Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, soy saco rojo No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, 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 te quiero pa' mí Si me dices que sí, sí, me duro y me duro solo por ti ¿Cómo hacer para no tenerte las ganas que yo tengo? ¿Cómo hacer para no tenerte? Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, soy saco rojo No hay nadie como tú, 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 porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, 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 tú Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un cusús, ¿cómo se el Dale? Así Que a mí ama tiene cusco En el brazo te busco Sé que tú es un brugú ¿No hay nadie como tú, tú? ¿Por qué no hay nadie como tú? No hay nadie como tú, tú Yo hay nadie como tú, tú No sé de poesía, filosofía Solo sé que en tu vida yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer pa' no quererte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte ¿Quién? Tú, tú, nadie como tú, tú, no lo sé, sí, tú, tú Es el cuerpo tuyo que a mí amé en el culco En un rato te busco, soy saco rojo ¿Quién? No hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Conecta con Bluetooth Si me da y me doy la boca del puñeco Te quiero pa' mí Si me dices que sí, sí Me muero y me muero solo por ti ¿Cómo hacer para no tenerte? Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer para no tenerte? Tú, tú, una vez como tú Tú, tú, no hay un sustituto Es el cuerpo tuyo que a mí ya no tiene chupu En el rato te gustó Soy poco rojo ¿Quién? No hay nadie como tú ¿Por qué no hay nadie como tú? No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú ¿Cómo hacer para no tenerte? Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer para no tenerte? No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como túeto Es el cuerpo tuyo que a mí ya no tiene chupu No era un rato, te busco, tu hijo, tu rupo No hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, yo no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú no te esperas, no te esperas No te esperas, no te esperas No te esperas